de UDAP, que esto decía con respecto a la paritaria docente y este rechazo por lo menos al ofrecimiento de la provincia. Después de largas horas, terminamos a las 1 menos cuarto, largas horas de discusión, hay una propuesta que debemos bajar a las BAS, que es el 5% de aumento del valor índice de acuerdo al mes anterior, 5 puntos más y 25 puntos de fonida y conectividad. Eso es para vos. Y en septiembre tenemos el 5% del mes anterior, es decir, con el mes de agosto, también de aumento del valor índice, 5 puntos más y ya con inconectividad desaparecería. Recordemos que desaparece porque nuestro objetivo principal fue blanquear nuestro sueldo, es decir, llevarlo todo a puntos, llevarlo todo al básico y esto es lo que estamos logrando. También la propuesta es el 50% de aumentar las asignaciones familiares. ¿En cuanto a lo que es la propuesta que les relevó el gobierno, ustedes la aceptaron, la rechazaron? No, no, no. Dijimos que lo vamos a llevar a las BAS, vamos a hacer un plenario el día viernes y ahí en el plenario los delegados escolares deben contarnos y decirnos qué es lo que dicen sus docentes. Si aceptan o rechazan la propuesta. En cuanto a lo que son las asignaciones familiares, ¿han pedido un aumento? ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Sí, el aumento que nosotros solicitamos fue un 100%, nos han dado un 50%, yo creo que esto lo van a rever porque están pagando, y los tramos también hemos dicho que se toque, ¿por qué? Porque tenemos tramo 1, 2, 3 hasta el 4, estamos hablando de hace un año atrás, es decir, que el último, el tramo 4, está cobrando, todos estamos cobrando el tramo 4, porque es, como les digo, hace un año atrás, y el tramo 1, por ejemplo, comenzaba con 200.000 pesos, o sea, ya nadie gana 200.000 pesos. También lo que les dijimos, esos tramos debían actualizarse cada tres meses y eso se iba a aceptar. En cuanto a los docentes de zonas más alejadas que tienen un radio más alto, ¿qué es lo que se habló? Bueno, nosotros tenemos un problema acá con los radios. En el decreto 810 se les dio radio 1, 2 y 3, el 20% de aumento. Radio 4, 5 y 6 y 7 se dio un 10%. Nosotros que habíamos dicho que necesitamos que ese 10% que se dio y que falta en esos radios de zonas alejadas deben volver, o sea, les debemos comentar el 10%. ¿Qué está sucediendo? Las escuelas de zonas alejadas se están quedando sin profesores, sin docentes, porque, por supuesto, ahora no nos conviene ir a zonas alejadas a trabajar por el combustible, debemos alquilar, es decir, por los gastos. No nos conviene, entonces, ¿qué está sucediendo? Estamos bajando la calidad educativa porque los docentes universitarios no están llegando a salir. En cuanto a, ¿cuál sería la solución para este problema? De las zonas alejadas, bueno, aumentar ese 10% que se falta, que recuerden que en radio 1, 2 y 3 se aumentó el 20, en radio 4, 5 y 6 se aumentó el 10, es decir, se aumentó ese 10%. ¿En cuanto a ayer, porque ayer estaban acompañados, fueron algunos docentes a esperarlos a esta reunión paritaria? Sí, ayer se convocó a una vigilia a los delegados escolares, estuvieron todos nuestros delegados, así que esperándonos ahí en la puerta, por supuesto que no se quedaron hasta que terminaron porque ya era demasiado y les dije que se retirara, pero bueno, debo agradecer a todos los delegados escolares que están poniendo siempre el pecho y representando a sus docentes. ¿Cuándo van a volver a reunirse con el gobierno? El lunes a las 14 horas debemos llevar la respuesta de la aceptación o el fechazo de la puerta. Este viernes ustedes ya van a tener el resultado de ver qué es lo que dicen las papas. Exacto, este viernes, recién estábamos acá con las chicas, decidimos al secretariado que este viernes vamos a tener un plenario a las 9 de la mañana. Voy a volver.